A mí me duele a día de hoy no haber podido conocer a la persona que he descubierto con los años, porque yo la persona que creía que era mi abuelo antes, bueno pues no me apetecía tampoco conocerlo. Me creaba un poco de aversión. El personaje que era, las relaciones políticas que se le atribuían, un poco el circo mediático, todas estas cosas a mí no me llamaban demasiado. Pero sí, a día de hoy me da pena, lo que pasa es que me da pena no haber vivido algo que sé que no habría podido vivir, porque me da pena no haber visto la realidad del día a día de cuando llegaron a Mallorca, la creación de papeles de Sonar Madans, las conversaciones de Formentor, las casas originales, la vida aquí. Yo nunca me he presentado como Camila Cela, yo siempre me he presentado como Camila, camila.c.marti, es como que lo he, incluso subconscientemente, aunque queriendo evidentemente, lo he evitado un poco. Bisabuelo y bisabuela Camilos, abuelo Camilo, padre Camilo, yo Camila, tíos Camilos, primos Camilos. Mi hijo no se llamará Camilo, ni mi hija tampoco. Picasso, que era un cachondo andaluz, pues se reía con Cela, como es lógico. Todo el mundo se reía mucho con Cela, vamos, no me he reído con nadie tanto como con Cela. El homenaje al centenario era incluir una pieza de danza dedicada un poco a las conversaciones de Formentor, al premio Formentor. Y como homenaje también un poco al paréntesis que creo que se abrió allí con el momento político o social que había. Debía tener 14, más o menos. Le dije a mi profesora, yo no le admiro, pero ¿puedo hacer un poema sobre mi abuelo? Apareciste en mi vida como una sombra lejana, sangre compartida, vidas alejadas. Aún creo ver en el cielo tu mirada, mirada que se desvanece cuando trato de tocarla. Eras duro y de mal carácter, pero en el fondo de tu alma un pequeño ser en tu corazón habitaba. Aquella sombra se marchó, se alejó de mí el gigante. Aquel ser que te habitaba abandonó tu corazón y toda aquella pasión en mí quedó reflejada. Aquella. 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 Aquella.